Muy buenas fundidoras, bienvenidos a TheMaker3DP y hoy estrenamos una nueva sección que se llama Preguntas y Respuestas con... GoBajo3D y TheMaker3DP Como habéis visto al principio del vídeo hoy estrenamos una nueva sección con Juan, con GoBajo y TheMaker3DP que es de Preguntas y Respuestas que vamos a hacer también todos los meses, bueno, según si los suscriptores preguntan o no preguntan Exacto, si gusta esta sección ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, principalmente la idea que no he suscrito es recopilar todas las preguntas porque a fin de cuentas no podemos atender las preguntas y nos gustaría que vosotros los suscriptores escribierais en los comentarios las preguntas que queréis y cada mes seleccionaremos las mejores y las responderemos en esta sección. Exactamente, y que lo escribas en los comentarios de este mismo vídeo pues que escriban las preguntas lo digo porque a mí me sale mal lo digo por el tema de que yo trabajo en tema de la impresión pero tenemos muchísimo trabajo y ya últimamente es casi imposible contestar tantos correos y preguntas sobre todo preferimos que sea una pregunta también a nivel público ¿sabes? porque así le vale a más gente entonces luego vamos a tener esta sección solamente para preguntas y respuestas Exacto, estarán en los dos canales tanto en el de Maker 3DP como en Google 3D Printing que es el mío y básicamente eso las preguntas que os gusten que queráis hacernos las escribí en estos comentarios y seleccionaremos mes a mes las que veamos más relevantes o que puedan surgir para solucionar más dudas al público en general y las iremos respondiendo en directo Y el vídeo lo haremos conjunto los dos canales o sea que por ejemplo si respondemos 10 preguntas pues serán 10 preguntas en el canal de Google y de las 10 preguntas en el canal de The Maker pues bueno ante todo vamos a empezar ya con las primeras preguntas bueno Juan tiene una pregunta que tengamos aquí en cualquier comentario vamos a empezar aquí cogiendo los comentarios que tenemos y por ejemplo Antonio Alfaro Francia nos pregunta tengo dos impresoras una NEA 8 y una Ender 2 ahora estoy buscando una de mayor dimensiones existen buenos comentarios y me falta aquí leer más porque se refería a la CR10 y a la J Aurora A5 que había escuchado buenos comentarios bueno yo en este caso le recomendaría por ejemplo la CR10 y la S está funcionándole bien a todo el mundo la CR10 y la S está yendo bastante bien la verdad con las mejorías que la han incorporado sí que es cierto que no deja de ser la impresora Blaucox pero dentro de la gama que ellos tienen está es presentable sobre todo por encima de la NEA 8 y la Ender 2 estaría la CR10 y la 2 a mi una altura puede ser que esté la Tornado pero la Tornado ya os digo que es un perfil mucho más maker si no tienes muchas ganas de tocar cosas desde el primer momento la Tornado mira que tiene un pedazo de cama y es muy hackeable pero yo sobre todo de cosillas de problemas que está teniendo la gente y mira que yo por ejemplo hay gente que le funciona perfectamente recomendaría la CR10 sí bueno la Tornado claro como podemos tocar la DRA a nivel de temperatura de la cama sí que es cierto que alcanza bastante más pero la CR10S la verdad que es sacarlas ponerle imprimir y está dando buenos resultados un poquito ilimitada a lo mejor en el tema de ABS se queda un poquito corto por el tema de la cama pero de PEG para abajo no va a tener ningún problema correcto bueno pasamos a la siguiente tenemos aquí a Fernando López que nos pregunta una pregunta ¿ese mismo sistema se puede poner en cualquier impresora para evitar que la placa haga esfuerzo o no? estamos hablando del sistema de relé vale se refiere al vídeo que hicimos de la NET de creo que era la E10 que le pusimos relé entonces está preguntando que para no meterle esa carga a si se lo puede poner a cualquier impresora pues pues básicamente se le puede poner a cualquier tipo de impresora esto lo que estamos haciendo es desviar la carga de corriente a través de la electrónica simplemente acciona o desactiva el relé entonces la carga de corriente pasa por el relé quitándole carga a la electrónica liberándola de temperatura liberándole de que las conexiones y son sobre todo impresoras chinas que no se recalienten que puedan arder las clemas sobre todo aumentamos un poco más en seguridad y sobre todo en la durabilidad de nuestra placa también una cosa recomendable aunque tengáis placa de 12 voltios lo más recomendable siempre para mí son cámaras a 220 porque la fuente de alimentación no va a trabajar es lo mismo quitamos utilizando cámaras a 220 le quitas carga carga a la placa y carga a la fuente exacto y dejamos lo que es liberado lo que es la electrónica simplemente para el accionamiento de los motores y el accionar exactamente pero en definitiva se puede aplicar a cualquiera de impresoras de open source se puede aplicar lo que es un sistema de relé o activador ya sea relé sólido mecánico o mosfet o mosfet calienta bastante yo prefiero relé hay mosfet muy potentes que muchas impresoras están incorporándolos pero el relé mecánico lo único inconveniente que tiene el ruido el clic clic pero vamos que haga un clic que se escuche y si no un sólido que no se escucha tanto tenemos otra pregunta de Andrés González Pérez muchas gracias Miguel por el vídeo tengo una duda es posible ponerle optoprint aparte de la cama caliente a la Webot 2 esto vale para cualquier tipo de impresora cualquier impresora que tenga el sistema operativo o lo que es el firmware que sea derivado de Marlin o que sea Marlin o repetir el for a cualquiera le podemos poner optoprint lo único que tenemos que tener optoprint o astroprint hay un montón de más o menos de programillas de este tipo lo único que tendríamos que tener en cuenta es la comunicación los Vaudios exacto ponerle si en tu firmware los Vaudios son a lo mejor a 250.000 pues es con con lo que tienes que activarlo si son 115.200 creo que es también hay que simplemente configurarlo y estaría no hay ningún otro inconveniente para poner optoprint en cualquier optoprint o astroprint en cualquier impresora simplemente eso y el resto ya tendríamos todo el control a través de este tipo de sistemas y un sistema bastante por lo menos optoprint y astro son súper cómodos no tienes que estar pasando tarjetas tienes los que quedan metidos puedes hacer controlar por cámara por ejemplo para controlar por telegram ves como va el estado de impresión y todo eso monitorizarlas bastante bien bueno pues la siguiente pregunta Juan ¿cuántas preguntas llevamos ya? ya hemos mostrado cuatro ya vale bueno si, si vamos ahora nos vamos a tu canal bueno nos dice Master Game nos dice muy buena yo también acabo de montar un negocio de impresión 3D me gustaría que me dieras consejos sobre esto a tener en cuenta las precauciones escríbeme el privado aquí cuando tengas tiempo gracias máquina bueno Master Game Master Game sobre todo en lo que os he dicho en todo el mundo tenemos trabajo sobre todo en las preguntas como es una pregunta a nivel general no lo puedo hacer en privado no es por nada sino por tiempo o sea que además que esta pregunta le va a hablar también a mucha gente pero bueno volviendo a la pregunta yo lo primero que aconsejo a la hora de hacer impresión 3D profesionales que no empieces a imaginarse sin conocimiento primero comprate una impresora y diviértete diviértete y con esa diversión que va a sacar mucha experiencia es cuando puedes dar el paso a lo que es la impresión 3D profesional y bueno hay cosas a tener en cuenta por ejemplo que decía de precauciones sí bueno aquí básicamente es como había dicho Miguel es empezar desde cero no vamos a hacer una inversión en gastarnos en una máquina potente como una Sigma una Luzvo y tal para empezar recomiendo que se cumple algo mucho más básico que aprendan los conceptos básicos de impresión como se hacen como se definen las alturas de capas velocidades de rellenos resolver un ataco resolver un ataco cargarse un fusor y tener que cambiarlo cambiar una electrónica etcétera sobre todo si estamos orientando a la parte de negocio ¿por qué? porque tendremos que estar activos en esa parte porque a fin de cuentas estamos trabajando con una impresora y luego ya si vemos y estamos decididos a que nuestro negocio se va orientando por ejemplo a hacer unas piezas algo complejas y necesitamos un sistema de doble extrusión con PVA y todo eso pues ya ahí vamos dirigiendo nuestro camino pero de primera empezar con cualquier impresora y ver cómo funciona y comprender la filosofía tanto a la hora de diseñar para impresión 3D que no es lo mismo diseñar para para en general diseñar para impresión 3D como utilizar la impresora por eso es importante divertirse a lo primero yo a la gente lo digo porque hay gente de eso sí tiene muchas preguntas no sería recomendable sin haber impreso nunca nada abrir una persiana estás pagando lo que hay impuestos y pagando lo que hay las cargas que tienen cualquier tipo de autónomo o cualquier tipo de empresa y aprender sobre la marcha por eso digo lo recomendable sería antes de abrir la persiana disfruta de la impresión 3D que después cuando estás a nivel profesional las máquinas no las puedes tocar porque están siempre trabajando para otros y hay veces que tienes ganas de una pieza y no puedes más que simplemente por eso pero sobre todo divertirse a lo primero y con esa experiencia que cojas y además que vas a saber ya en qué campo te vas a meter dentro del problema claro y es mejor porque a la hora de resolver un problema ya tienes el concepto es decir todas las impresoras a fin de cuentas son parecidas si un fusor distinto una electrónica distinta pero una vez tienes el mapa mental ya los problemas se van solucionando mucho más rápido nos toca la siguiente pregunta y última y última ya de Dimension Creative X que nos pregunta entonces ¿la Tornado soporta ABS y más materiales que la CRDX? bueno aquí básicamente la respuesta se debe principalmente a la cama caliente que tiene la Tornado que yo no sé cómo calienta tanto la Tornado tiene una cama caliente bastante potente y además yo por ejemplo que la tengo hackeada que le cambié el firmware le quité la alimentación y llega hasta 150 grados es una auténtica burrada pero bueno aunque tenga una cama caliente imagínate que llega a 150 grados como al estar abierta a lo mejor para hacer pequeñas piezas de ABS no va a tener ningún problema exacto estamos hablando de que la cama caliente va a estar en torno a los 4 o 5 centímetros de su efectividad es una cúpula exactamente y va a estar en la parte central si pasamos de ahí y tenemos corriente de aire frío en la habitación y todo eso para nada eso sí la Tornado por la cama sí tendríamos más tipos de materiales pero bueno en comparación con la ferrería sí pero ya sabéis que la Tornado por ejemplo para una impresora que es más hackeable que tienes que hacer unas cuantas modificaciones pero las dos de casa traen un fusor que lleva teflón hasta la boquilla y el teflón a partir de 240 a 235 empieza a degradarse empieza a deformarse y empezaremos a tener problemas de atasco y todo eso o eso estamos cambiando constantemente el teflón porque ya sabemos que la mejor mejora que ya sabéis que yo soy fanboy de V6 quería ponerle un V6 pero bueno aún así teniendo un V6 ya os digo para impedirte aquellas piezas por ejemplo yo sigo recomendando la ferradial por el tema de que está muy infeccionada no hay que tocar nada pero bueno si en un tío muy mailloso y eso la ha tornado una buena opción y ya después lo que os digo si puedes cerrarla pero la electrónica tienes que sacarla afuera que no es tan fácil cerrarla y cuidadito con los motores que no se sobrecalienta ajusta bien la corriente que no esté el motor sobrecalentado porque a fin de cuentas pierde efectividad cuando el motor por ejemplo destruyó si está berreando pero que se pone ardiendo ahí estamos perdiendo efectividad del motor bueno pues ya está pues ya por hoy lo que en el canal de Maker3DP vamos a seguir con preguntas y respuestas en el canal de Gubajo os dejamos el link más abajo para que podáis activar al vídeo y bueno como digo siempre suscribiros al canal de Gubajo también suscribiros a The Maker3DP que no cuesta nada dejar un like y ya sabéis dejar los comentarios para la próxima vez que nos juntamos que en todos los meses vamos a hacer preguntas y respuestas a los dos canales conjuntamente venga un saludo y más que adiós